Tiro libre que va a tomar Alemania, va a levantar otra vez Kimmich, viene el centro, el segundo palo para Rudiger, otra vez pasado, que mal Alemania, salvo el centro en el primer tiempo que Rudiger anotó de cabeza, llegó el anulado a instancias de elevar, después los centros habitualmente han sido pasados, así como han sido efectuosas las salidas de España por abajo, va saliendo Gabi, tratan de no dormirse, acá la tiene la pelota Gabi por el costado derecho, Asensio, viene para Morata, el ataque España, Morata jugando para Asensio, ataca España, la pelota viene por el costado izquierdo para Dani, aparece, solo está en el área, enganchó para adentro, sigue Dani, lo marca, le va sacando Keller, recupera otra vez la pelota de la selección española, van presionando para jugar a Jordi Alba, Alba entregando hacia atrás para Laporte, Laporte con el esférico va avanzando, ataca la selección de España para Rodrigo, Rodrigo por la derecha, Rodrigo jugando para Carvajal, otra vez para Rodrigo, viene para Busqued, la pelota para Dani, Dani para Jordi Alba, ataca España, centro por abajo, está, gol, 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 de España, de Morata, de Morata, en el primer palo, apareció a buscar la pelota, una gran jugada, tejió España, de la izquierda a la derecha, de la derecha hacia la izquierda, la pelota jugada con precisión, con exactitud, con rapidez, quedaban parados como conos algunos alemanes, la vino a buscar Dani, abrió la izquierda para Jordi Alba, arrancó por la izquierda, la paró en dos toques, jugó la pelota por abajo, y Morata más rápido, anticipó el zaguero, la fue a buscar en el vértice izquierdo, del derecho del área menor, la apuntó de pierna derecha, para vencer al gran arquero Neuer, la pelota le entró por arriba, contra el vértice izquierdo, España gana, con un gran fútbol, cuando se lo propone, España uno, Alemania cero, apareció Alba Morata. Una definición sublime de Morata, la movieron de acá para allá, volvieron a empezar, volvieron a profundizar, la pelota al medio, y Morata, que había faltado a la cita, que faltaba un nueve que la empujara, con el borde externo del pie derecho, anticipa el marcador, y fue la primera diana, para el equipo español. Y se pone el rojo vivo, el campeonato del mundo, Alemania contra las cuerdas, se demoró demasiado, la cegada de Morata, parecía un nuevo España, lo tiene, gana bien la furia roja. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, Sevilla y Alemania, pelota a la derecha, tienen el empate, está... Gol, gol, gol. Gol, de Alemania full crew, de Alemania full crew, apareció por la derecha, cuando metió el cambio, la selección española se fue Jordi Alba, ingresó Valde a la cancha, y por ese costado, por el costado de la variante, por el costado derecho, donde jugaba Jordi Alba, donde aparece Valde en la primera intervención, no lo pueden parar primero el número 14, cuando llevó Musial a la pelota, y le quedó al 9, remató potente full crew, lo fulminó, le tiró un balazo tremendo al arquero, definió arriba la pelota cruzada, entró contra el ángulo superior derecho, nada que hacer para Unai Simón, empata Alemania, vive y sueña todavía en la Copa del Mundo, ahora están 1 a 1, Alemania y España, apareció el número 9, full crew. Una definición de full crew, a lo realmente un número 9, que es lo que le faltaba a Alemania, la peleó Musiala, se la llevó, para mí que en posición dudosa, pero habrá que ver qué dice el VAR, pero lo cierto que full crew, facturó arriba, con rabia, con bronca, para poner el empate, y dejar un final realmente infartante, se lo lleva Alemania, se lo llevará España, o termina el empate, y tendrá una vida más el equipo Teutón. Premio para Alemania, que se jugaba el todo por el todo, castigo para España, que se replegó demasiado, tal vez lo haya llevado el equipo Germano, yo creo que España podía seguir jugando más arriba en el campo de juego, Simón había tenido una tapada notable, y acá llega la maniobra y la definición perfecta, empata Alemania, y me parece que no es descabellado para cómo venía el partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil.